La verdad que sí, en el área hemos tratado de implementar todas las tecnologías que están al alcance. Nuestro criterio ha sido trabajar con creatividad, porque trabajar comprando todo es muy fácil. Nosotros hemos tratado de encontrar canales o medios que permiten hacer estas transmisiones como las que estamos viendo en este momento, que están saliendo en vivo en este momento en el canal de la municipalidad. Esta entrevista, y bueno, entonces lo estamos tratando de hacer, esto no tiene ningún tipo de costo y nos permite poder difundir muchas de las actividades que se van haciendo. Este sistema ya se pensó para cuando fue el mundial de amputados, para que se pudiera transmitir. La verdad que es un sistema que ha estado andando muy bien y que cada vez tiene más adeptos. Ya YouTube, el canal de YouTube, tiene algunos municipios, algunas ONG, algunas empresas que lo están utilizando para sus trabajos. Bueno, ¿en qué es lo que ustedes van a estar transmitiendo? ¿Qué actividades? Mira, la idea es dar una posibilidad dentro de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, mediante la página de Internet, no es una cuestión nueva, sino que es una cuestión que se viene trabajando. Tenemos mucho ancho de banda, mucha capacidad y queremos ponerla a disposición, no solamente de nuestra institución, sino que a disposición de lo que fuera y ya teniendo los conocimientos, el know-how, el saber cómo, ya que lo hemos aprendido y lo que queremos ahora es tratar de difundirlo y que la gente tenga el medio de posibilidad masiva de difundir. Crespo ha crecido muchísimo en lo que se refiere a las conexiones de Internet y eso hace que se tenga la posibilidad de difundir por ese medio y llegar a esa gente que, bueno, inclusive el canal podría hacerlo, lo puede hacer cualquier institución y eso está bueno. Habla un poco de estar a la altura de lo que la ciudadanía lo requiere. Ese es un desafío que tenemos quienes estamos dentro de la función pública, autodesafiarse a cada uno y rendir y, viste, que la gente exige y uno tiene que estar a esa altura. Nosotros ya tenemos hoy nuestro propio canal en Facebook y también tenemos el área de cultura que se maneja excelente en la forma de cómo difunde, cómo trabaja, se hacen los cortes. Así que la verdad que estamos tratando de llegar a un nicho de gente que, para darte una idea, en los estudios que hemos hecho nosotros, en la mañana en la ciudad hay algo así como 4.000 o 5.000 visitas en los sitios de Internet locales solamente. Llámese esto que los periódicos, los de la radio... Los periódicos digitales, las radios, hay muchísima gente que escucha en vivo. Entonces nosotros no queríamos estar afuera. Viste que siempre dicen que el Estado llega afuera y, bueno, gracias a Dios, hemos contado con el apoyo de gente de la provincia que nos ha ayudado y, bueno, que nos han dado algunos conceptos y referencias puntuales de cómo hacer cada una de estas actividades. Además, debo reconocer que el hecho de que en el área hoy se trabaje en equipo y se trabaje en conjunto permite desarrollar varias cosas que está bueno. Además, quiero agradecer por tu medio, en especial a vos y a todos los otros periodistas que realmente hacen un trabajo excelente y que cuando la municipalidad lo requiere siempre están, ¿viste? A veces en horarios que no son los habituales. Porque por ahí la gente los ve a ustedes que están en una hora y piensan que ese es solo su trabajo y no. La verdad que es un trabajo de asistir a las conferencias de prensa, informarse sobre lo que van a leer. Así que tratamos de estar a la altura de ustedes también. Daniel, vamos a aclarar que esto por ahí no compite con los medios que ya existen, como vos nombrabas, sino que es otra manera y es llegar a otra gente, ¿no? Exacto. Por eso nuestra área no se llama área de prensa. Nuestra área se llama área de comunicación y ceremonial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comunicar y ser un nexo entre los medios para ayudarles. Ustedes necesitan una foto, una filmación. Nosotros estamos para eso. Nosotros no estamos para competir. Todo lo contrario. Nosotros necesitamos de los medios para que los medios cumplan su trabajo, para que nos hagan llegar inquietudes. Siempre hemos charlado de que por ahí hay gente que llama a la radio, manda un mensajito, manda al canal pidiendo un comentario, haciendo una consulta, un reclamo. Y por ahí les es más fácil llegar así. Ustedes lo pasan. Y gracias a Dios muchos de esos se han solucionado. Y eso está bueno también. Que el área sirva para algo que no sea solamente para cuando hay acto, estar parado al lado de los que salen en la foto, sino que todo lo contrario, un trabajo de logística. Y muy contento por todo lo que se viene. Bueno, hay muchísimas cosas que se están haciendo en muchísimas áreas. Y como se vino haciendo durante todos estos años. Y cosas muy bonitas que se vienen. Entonces queremos dejar la gente que está, los jóvenes principalmente, que vayan viendo también en su entorno lo que está pasando. Bueno. Daniel, ¿cómo se puede hacer para ver esto? ¿A qué dirección entrar? Se puede entrar a la página de la municipalidad. En el área de comunicación y ceremonial hay un canal exacto que es el canal web. Y ahí se puede observar en vivo el canal. Y cuando hacemos transmisiones o cuando se generan eventos, los promocionamos de nuestro sitio, les pedimos a ustedes que lo avisen. Inclusive lo pueden retransmitir. Se puede colgar en cualquier página. Eso nos permite interactuar mucho más rápido con los medios. Y realmente nos permite informar a la sociedad. La sociedad quiere saber, por eso me pareció muy importante aclarártelo, en qué se invierte, en qué se gasta. Todo esto se ha hecho con el aporte de conocimiento de Ezequiel, con el aporte de conocimiento que yo he ganado en estos años, y con mucha gente que nos aporta y nos colabora para mejorar. Pero no es absolutamente como una competencia para los medios, todo lo contrario. Es para darle más herramientas para que tomen conciencia de todo lo que se hace. Perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y quedamos a disposición como siempre. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Y los invitamos a todos a que visiten nuestra página y las sugerencias también van a ser muy bienvenidas.